El Centro Titanic, la mayor atracción del mundo sobre el mítico transatlántico que se hundió hace 100 años, será inaugurado el 31 de marzo. El Centro de Exposiciones fue instalado en Belfast, Irlanda del Norte, la ciudad portuaria donde se construyó la embarcación en 1912. Según la empresa que administra el local, más de 80.000 entradas ya fueron vendidas para este nuevo estreno del Titanic. Es una nueva era. Esta es nuestra Torre Eiffel. Este es nuestro Guggenheim. Nos toca ahora cambiar completamente la forma en que las personas de todo el mundo ven nuestra ciudad. La inauguración se hará antes del Festival del Titanic, una serie de eventos realizados en Belfast para homenajear a las 1.522 víctimas de la tragedia. El centro está preparado para recibir a 425.000 visitantes al año y prevé contar la historia del transatlántico a través de nueve galerías. Un viaje en el tiempo en el mismo lugar en que empezó el sueño de la nave más grande del mundo. El centro está preparado para recibir a 425.000, la ciudad de Jorgen, la historia de ellos Kaiser, un